un dato curioso es que el centro de la ciudad de Aguascalientes coincida con el centro geográfico del país y a decir de los expertos la columna de la excedra en la plaza de armas de nuestra ciudad justo marca ese punto de la geografía del territorio nacional justo esa columna coronada con la figura del águila es el elemento más antiguo presente en la construcción data de alrededor de 1805 y fue construida en honor al rey carlos cuarto de españa pero eso es sólo la columna la excedra es un poco más moderna y es que en 1945 por encargo al arquitecto zacatecano roberto álvarez espinoza se remodeló el centro histórico de aguascalientes con la colocación de monumentos simbólicos en cada esquina de la plaza al pasar de los años y remodelaciones de la plaza de armas estos elementos fueron quedando un poco fuera de su ubicación inicial pero no perdieron jamás esa belleza y simbolismo que enmarca el centro histórico de aguascalientes flanqueado por los palacios de gobierno y municipal así como la catedral basílica convirtiéndose en un sitio icónico conocido y reconocido por propios y extraños arturo castellanos y y y y y y y Gracias.